Llegamos, se va para el puente, va a cruzar el puente, bueno chicos hasta que no tenga el desplazamiento no puedo hacer nada, poquito de paciencia, allá está, poquito de paciencia, pequeña persecución, así arrancamos, con una pequeña, pequeña persecución, no sé si alguien está nadando en el lago, a estas horas de la noche, no, este es mi día, no puedo, este es mi día, no puedo permitirme, cuchillo, no tengo más cuchillos, estás herido, estás herido, y no puedes hacer nada, explícame que vas a hacer, Ay, no te lo puedo creer, mío, sos mío, sos mío, sos mío, bueno, me cansaste, chaco a besa, eh, tap, ay, que dura es la vida a veces, Ay, no te lo puedo creer, vamos, otro menos, eh, toma, 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 me cansaste, ¿A dónde voló ese cuerpo? ¿A dónde voló ese cuerpo? No, no, soy muy joven para morir, eh, soy muy joven para morir, eh, no me mates, no me mates, retardos, Bueno, pero tengo otros, ahora, y cómo puede ser que, ni con el lt, no, 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 no Vamos. Ah, no, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, no te lo puedo creer, ¿cómo zafaste? ¿Cómo zafaste? ¿Cómo zafaste? ¿Vamos? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ay, tiene un cuchillo! ¡Tiene un cuchillo! ¡Ah, no, no, no! Pero me estás cansando, ¿eh? ¿Me estás cansando un poquito? ¿Me estás cansando un poquito? No, te lo puedo creer. Vas a morir. Vas a morir. ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir, nigga? ¡Chau! ¡Ay! No, 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 no. ¿Sí? ¡Uf! ¿Qué te da lio? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está? Ya salió, ¿eh? Ya salió ¡Epa! ¡Epa! ¿A dónde ibas? No, te la puedo creer ¡Ay, Dios, 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 Dios! Dios Tiene Una pequeña navajita Una pequeña navajita Es tonta, ¿eh? Es tonta, ¿eh? Es tonta, es tonta Es un poco tonta ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere ir? Vas a volver a horcada, ¿eh? ¿Pero qué pasó? No estaré ahorcando al fantasma Otra trampita más Que si se escapa por la puerta Tira una trampa, ¿eh? Agarra la trampa, ¿eh? Agarra la trampa Vamos Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Bueno, la primera muerte, ¿eh? ¡Hachazo! Hachazo en el medio de la cara Uf, bueno Esperemos Y ala, se vuelve a tirar Qué tipo molesto, la verdad Qué tipo molesto, la verdad ¿Y ahora qué vas a hacer? Ah, no, es tonto, es tonto el hijo, ¿eh? Es tonto, ¿eh? Es tonto, es tonto de verdad, ¿eh? Es tonto de verdad, ¿eh? No será el hombre más tonto de todos Vas a morir Vas a morir ¡Ahogado! A ver si encontrás algo por ahí No, 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 no Tenés la, tenés la Fucking, fucking Fucking batería Tengo la llave, tengo la llave Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Dale, 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 dale Come on, come on, come on, bitches Uno más o arranco, ¿eh? Uno más y lo dejo, ¿eh? Vamos Vamos Me voy, ¿eh? Me voy, ¿eh? Me fui No, no, es que no hay tiempo para esperarlo, chicos No hay tiempo para esperarlo ¿Es por acá? O no es por acá Es por acá, ¿eh? Vamos Vamos Terrible escapatoria Vamos, vamos, vamos Vamos Pero tan largo hacia el camino Tan largo hacia el camino ¡Epa! No te la puedo creer, ¿eh? No te la puedo creer No te la puedo creer Por acá Por acá Vamos Vamos, que... No No Ahí lo tenés, al pelotudo Momento Momento Vamos Y viene Jason, ¿eh? Y viene Jason, ¿eh? Lo esquivo, lo esquivo Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te la puedo creer No te la puedo creer No 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 No, no, no Sáltame, sáltame, sáltame No te la puedo creer Ah, bueno Chau Chau ¿A dónde? Porque con un machetazo Lo bajaba, ¿no? Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Vamos Vamos Chau coche, chau coche, chau coche Chau coche, chau coche Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, no te vas a escapar No te vas a escapar Y esto que se me trolea todo Se me trolea todo Te bajás Te bajás Y me van a pegar, ¿eh? Me van a pegar, ¿eh? Me van a pegar Me van a pegar Me van a pegar Moriste Moriste, 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 moriste Ojo, están todos acá, ¿eh? No No, no, no Y me tunea Me tunea, me tunea Me tunea Me tunea Ay, se me escapa Y se me escapa Me tunea y se me escapa, ¿eh? Me tunea y se me escapa, ¿eh? Vamos Epa Epa ¿Qué pasó acá? Ay, no Se me escapó Moriste 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 vos también, ¿eh? Moriste vos también, ¿eh? Se me van a escapar los del coche Espera, puedo creer No, no se van a escapar nada Porque es mi día Es mi día Es viernes 13 Y no se me va a escapar nadie Vos vas a morir En este Ay Ay, no Tenía un cuchillo Tenía un cuchillo Tenía un cuchillo Esta va a ser la cacería perfecta Esta va a ser la cacería perfecta Ojo 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 No, no, no Le erraste Le erraste, le erraste, le erraste, Jarvis Le erraste, Jarvis Le erraste, Jarvis Todos contra mí De verdad todos contra mí De verdad todos contra mí De verdad todos contra mí Agostamiento, orco Otro menos Ay, me estunea eso Me estunea eso ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Es que no vas a poder, hijo No vas a poder, de verdad No vas a poder ¿Y esta? ¿Y este? No, no le entienden, no le entienden Se quiere subir, míralo, míralo Mirá lo que hace, mirá lo que hace, mirá Mirá lo que hace, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Donde me sigan pegando Donde me sigan pegando, lo voy a seguir bajando Seguime pegando vos Seguime pegando vos Seguime pegando vos Que también te voy a arcar ¿Eh? También te voy a arcar Moriste